NTN 24 informa a nuestra estimada audiencia que la señal del canal en TVT ya no estará disponible por este medio. Los invitamos a seguir conectados con nuestras noticias y al mejor contenido informativo internacional a través de cualquier cable operador con servicio en su domicilio. Si su cable operador no tiene nuestra señal, por favor, fídala. Su fidelidad es la motivación principal de nuestro trabajo. NTN 24, un sistema informativo confiable, cercano y disponible siempre.